Oye, pues Turquía y Siria nos siguen haciendo llegar historias terribles y enterdecedoras. Mire, la Brigada Mexicana de Especialistas en Rescate, acompañados de binomios caninos, comenzaron ayer sus labores en Turquía y rescató con vida a una persona entre los escombros de un edificio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió un video del momento. Los mexicanos también recuperaron los cadáveres de tres personas y ayudaron a varios lesionados. Rescatistas de diversos países enfrentan condiciones adversas para sus labores debido a las bajas temperaturas registradas en la mañana y el tiempo que ha transcurrido desde el sismo de lunes. Pero los mexicanos, los mexicanos ya estamos bien entrenados para ello. ¡Gracias!